Siempre chapa adelante y a mí me da mucho gusto que la gente se anime a hablar conmigo, ¿no? Me daría mucha preocupación que no viera la gente con ánimo de hablar. Mira, hablaron todos los que quisieron hablar y los escuché, hablaron del hospital, hablaron de otros temas. Qué bueno que estoy por acá. Mañana estaremos también en el municipio de Coahuayutla y también en el municipio de La Unión. Y estoy muy contento de venir a Tecpan para anunciar lo que se va a hacer de agua, el proyecto del agua, no solamente en Tecpan, sino el proyecto también de Papanoa. Y, por supuesto, las escuelas que se anunciaron y también, por supuesto, las carreteras que también se anunciaron. El gobierno del estado se mueve, no está en Chilpancingo, se mueve por todo el estado. Vamos a estar dos días aquí en la Costa Grande y muy contentos de estar aquí y de saludar a todas las personas que nos han acompañado. El turismo, te doy dos datos, Acapulco hoy está al 90%, Siguatanejo está al 92%, al 92% y el 92% significa que si hay gente en Siguatanejo, también hay gente en las playas que están cercanas, pues a Tecpan, en este caso a Petatlán. Yo espero que sea una buena temporada vacacional y estamos muy pendientes para seguir promocionando. No se interesa mucho el turismo, no se interesa mucho que la seguridad, por supuesto, mejore y en eso estamos todos los días. ¿Cuál es la expresión del gobernador luego de que el fiscal dice, bueno, que este sábado se recruse la violencia probablemente? No, es una expresión que le acomodaron, se la fueron acomodando, como acomodan luego las cosas en las redes. El problema de las redes es que así como te pueden ayudar, así te pueden despedazar, pero por supuesto que nadie desea que las cosas sean más complicadas como han sido. El gobernador está haciendo todo para que, por supuesto, las cosas mejoren. Por eso se han detenido a una importante cantidad de delincuentes que efectivamente cuando se les detiene, pues hay reacciones y acusan a uno de todo. Pero en esto no hay ni un paso atrás, al contrario hay que seguir adelante y cumpliendo con nuestra responsabilidad que nos dio el pueblo de Guerrero. ¿Cuál es la expresión que nos dio Zoro Cho, señor? Pues son 200 millones de pesos que van a servir para mejorar patrullas, para mejorar nuevos policías y que seguramente eso va a repercutir en todo el Estado porque es para la policía estatal. Muchas gracias.